Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo mandar vuestra ubicación, vuestra localización a alguien o algún grupo por mensajes de texto. Bien, si queréis mandar vuestra localización para que sepan dónde estáis o, por ejemplo, para que vengan a donde estéis ahora mismo, os voy a enseñar cómo hacerlo. Lo que haremos será lo siguiente. Imaginemos que la queremos mandar a esta persona. Lo que haremos será meternos en la aplicación de mapas y aquí irnos a donde es nuestra dirección, que estamos justo aquí, donde estamos nosotros. Lo que haremos será pulsar encima de donde sale el círculo azul y nos saldrá que esta es nuestra localización. Ahora lo que haremos será darle a la opción de compartir que sale justo al lado de la cruz a la derecha. Pulsaremos compartir y ahora seleccionaremos mensajes. Dentro de mensajes seleccionaremos a quién se lo queremos mandar, ya puede ser un número de teléfono, un correo electrónico o una persona de contactos. Yo se lo mandaré a esta persona y le daremos a mandar. Yo no lo puedo mandar actualmente porque no tengo una tarjeta SIM. Pero a vosotros se os va a poder mandar y ya podréis mandar la ubicación exacta. ¿Cómo os va a salir? Pues os va a salir algo de este estilo. Ubicación mía, que es esta. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.